El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social está más cerca de sus asegurados. Comprometidos por una gestión transparente, eficiente y solidaria, presentamos las actividades de la semana más destacadas. El presidente del Consejo Directivo del IES, Paul Granda, participó de las brigadas Toda Una Vida, desarrolladas en el sector de Montesina y Guayas, en donde diferentes instituciones del Estado acercan sus servicios a la ciudadanía. En Quito, Paul Granda, junto a autoridades de Estado, brindaron una rueda de prensa sobre las acciones preventivas que mantiene la Red Integral de Salud frente al COVID-19 coronavirus. El Hospital General del IES Sur de Quito realizó la presentación oficial del nuevo servicio de atención integral denominado Código Cúrpura, destinado a la atención prioritaria a las personas víctimas de violencia de género, convirtiéndose en la primera unidad de salud del IES en el país que adopta esta política pública. En Salinas, se realizó la primera feria de la vivienda FIES 2020, en donde se expusieron 17 proyectos inmobiliarios, a fin de que nuestros asegurados apliquen y obtengan sus préstamos para alcanzar el sueño de tener casa propia. Además, el IES incorporó un nuevo modelo de atención en sus ferias, con módulos digitalizados para consultar su capacidad de crédito. Como parte de la Estrategia ProSalud, profesionales médicos del Hospital del Día IES Santo Domingo, en coordinación con los técnicos operativos de apoyo TOA, realizaron visitas domiciliarias a fin de brindar atención médica a los asegurados que no pueden movilizarse o padecen patologías crónicas. Trabajamos por la sostenibilidad de la seguridad social del país.